Todo comienza muy bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo, por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como a mí Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no, que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Y los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso falta me inventa otra palabra No te creen Amigos no, por favor Amigos no, por favor ¿Por qué los amigos no se hacen en el amor? Entonces tú, esta es la última vez que nos veremos No merezco ser de nadie Su juguete, su pasatiempo Pero luego pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo está perfecto hasta ese momento Y que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Que los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso falta me inventa otra palabra No te creen Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Porque los amigos no se hacen en el amor